Buen día con todos nuevamente, son las 9.45 minutos, día 9 de diciembre, año 2022, Manuel Chuyo Zabaleta, audiencia en el expediente número 4756, 2021, cuaderno 17, audiencia de impedimento de salir del país, vamos a pedir la acreditación del Ministerio Público y demás. Muy buenos días, señor juez, muy buenos días con todos los presentes. En representación del Ministerio Público, Raúl Ernesto Martínez Guamán, fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con domicilio procesal en la avenida Bancai, cuadra 5, piso 5, cercado de Lima, casilla electrónica número 101167 y correo electrónico mesadepartes.ficop.gob.p. Muchas gracias. Gracias. ¿A quién más tenemos, señorita especialista? Al abogado Hans Ventura Corrales. Acreditación. Su micro se apagó, doctor Ventura. Sí, disculpe. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días. Gracias a todos los presentes en la sala. Especialista de Causa, ¿no? Sobre la presencia del defensor público. Sí, doctor. Muy buenos días. ¿Quién habla? Madeleine Santana, especialista judicial a cargo del presente proceso. Do cuenta, doctor, de que recibido que fuera el requerimiento de impedimento de salida que el día de hoy nos ha convocado, se hicieron diversas coordinaciones con el fiscal aquí presente respecto a que no lograbamos ubicar al defensor, a la defensa privada, el letrado José del Carmen Barraza Negrón, pues es quien, según el requerimiento presentado, es quien venía ejerciendo la defensa del investigado Roosevelt Oblitas Paredes. Hemos agotado, tanto con el fiscal como con quien habla, todos los mecanismos necesarios para poder ubicar a este abogado. El fiscal ha tenido a bien remitirme diversos escritos de apersonamiento, solicitud de copias, donde únicamente figuraba el teléfono del imputado, el teléfono personal del imputado, a quien también hemos llamado insistentemente. El teléfono figura como apagado. Sin perjuicio de ello, le hemos remitido la invitación, está registrada en las invitaciones de los participantes de la presente audiencia. Hemos también remitido la invitación al correo consignado en el requerimiento del abogado Barraza Negrón. Hemos revisado otros expedientes a fin de poder llevar a cabo la presente audiencia con el abogado que el requerimiento indicaba. Sin embargo, doctor, pese a todos estos intentos, no hemos podido ubicar al doctor José del Carmen Barraza Negrón. Es por ello que se emite la resolución número 2, donde debido a la medida solicitada, resultaba necesario convocar a un defensor público necesario. Se hizo las coordinaciones necesarias y es por ello que el doctor Hans Ventura Corrales, estando de turno el día de hoy, se ha personado a la presente audiencia. Ya, entonces, para que quede claro, entonces, la presencia del defensor público se debe, conforme lo ha señalado la señorita especialista, que hemos agotado todos los actos o los medios para poder contar con la presencia de libre elección. No se ha podido, entonces, hemos tenido que convocar a la defensa pública, ¿correcto? Sin ninguna otra indicación, entonces, vamos a dar inicio a la audiencia. Ministerio público, antes de iniciar. Antes de iniciar. ¿Defensa pública creo que quiere precisar algo? Sí, señor magistrado, con su venia. Doctor, respecto al desarrollo, si se va a iniciar la audiencia, quisiera que tengan en cuenta que esta defensa ha tomado conocimiento de los actuados, ¿no? Hace minutos, ¿no? Entonces, quisiera que tengan en consideración ello para la presente audiencia, ¿no? ¿Quiere que pausemos por tiempo? Sí, sí, doctor, por favor, porque yo no he revisado el... No he revisado el... Bien, te entendemos. Sobre ese punto, Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, ninguna tingencia, ¿no? Para que el abogado pueda ejercer una defensa más adecuada en el plazo que él considere pertinente, ¿no? Y su judicatura, claro. Gracias. Tenemos entonces, que son 9 con 40 y... Con 50 minutos, 9 con 50 minutos. Entonces, vamos a iniciar 11 de la mañana, ¿le parece? ¿Sí? Una hora. Sí. Muy bien. Gracias, entonces. Precisaba, Ministerio Público, antes de suspender esta audiencia, tenemos la información que usted ha enviado en el requerimiento escrito. Para indicar, ¿el señor Oblita Párez tiene otras medidas de impedimento de salida en otros procesos, en tanto viene siendo investigado, vigentes? Mire, yo lo tengo solo con investigado aquí y tengo entendido que en las otras carpetas está igualmente como testigo, pero no se le ha aplicado ninguna medida. No tiene todavía impuesto una medida de impedimento de salida vigente. No, no. Vigente no lo tiene, ¿no? Gracias. Con esas indicaciones. Suspendemos 11 de la mañana y 12. Los dejo con la especialista para que le dé las indicaciones sobre el link. Suspendemos. Gracias. Entonces, habiendo hecho una suspensión, vamos a continuar... Un momento, por favor, no tengas la grabación. Ahora sí. Gracias. Entonces, habiendo hecho un breve receso, vamos a continuar. Defensa pública, estamos listos, ¿no? Doctor. Sí, sí, doctor. Estoy presente. Gracias. Un momento, porque creo que la señal está que... que falla, por favor. Ok. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Indicaba que vamos a iniciar, entonces. Ministerio Público, inicie, por favor, 20 minutos. Sí, señor juez. Muchas gracias. Viene este Ministerio Público a fin de sustentar el impedimento de salida del país en contra de la persona de Ruth Oblitas Paredes por un plazo de 36 meses. Los datos consignados en relación a la persona de Ruth Oblitas Paredes, pues, se encuentran en el requerimiento formal, ¿no? Precisando ahí todo lo pertinente. Dicho ello, pues, voy a centrar de manera breve lo que viene a ser el marco de investigación en el cual nos encontramos, y específicamente el aporte del señor Ruth Oblitas. Nos encontramos, señor juez, ante lo que viene a ser, pues, una organización criminal, ¿no?, que ha sido denominada por parte del equipo especial como Red Criminal en el Poder, ¿no?, que desarrolla sus actividades en distintos focos. Se puede observar, pues, por el foco o el ámbito específico en el Ministerio de Transportes a través del caso Tarata, también, por ejemplo, en el marco de lo que viene a ser el Ministerio de Vivienda, conocido también, o vinculado también a lo que viene a ser esta organización criminal, ¿no?, conocido como el caso Anguía. Y, así, otros casos, y específicamente en el ámbito en el cual nos encontramos, el desarrollo, el caso vinculado a la actividad de esta organización criminal, es, pues, la del caso Petro Perú, ¿no? Dicho el espacio de la organización, debemos precisar, pues, que la misma se encuentra liderada, presuntamente, por el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Dentro de esta dinámica de la organización, pues, el señor Rubén Loblitas ocuparía un papel muy importante, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el aspirante a colaboradora eficaz, o el colaborador eficaz 4-2022, ha precisado, pues, que la organización estaría centrada en personas muy allegadas al expresidente de la República. Dentro de ellos, ¿no?, y forma parte de los elementos que han sido anexados al presente requerimiento, ¿no?, a partir de la foja 193, este aspirante, pues, precisa, ¿no?, que los sobrinos ocupaban un papel muy importante dentro del desarrollo de lo que vienen a ser las finalidades de la organización, ¿no? Y entre ellos se encontraba la persona de Rubén Loblitas Paribis. Igualmente, pues, dentro de lo que viene a ser el desarrollo del papel de la organización, una investigada, ¿no?, la persona de Carelin López Arredondo, ¿no?, ha precisado en su declaración abierta en esta carpeta fiscal, pues, que el señor Rubén Loblitas, ¿no?, la contactó, se acercó a ella, pero específicamente, pues, para tratar temas vinculados a la persecución que ya se venía desarrollando contra la persona de Bruno Pacheco Castillo, ¿no? Y lo dice textualmente y también obra, ojo, en el presente, en los anexos del presente requerimiento y indica de manera textual que sí conoce a Rubén Loblitas, que es el sobrino del presidente por parte de su esposa y que lo conoció en dos oportunidades. En una oportunidad la había citado sola y en otra junto a Bruno Pacheco Castillo. Además, precisa en dicha declaración que fue junto a Bruno Pacheco a un departamento en San Borja y fue para que Bruno se callara sobre la investigación del caso Osuna. Es decir, esta persona, Rubén Loblitas, actuaría dentro del marco de lo que viene a ser la organización de distintas maneras, ¿no? Aquí es básicamente un papel de cómo actuaría, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, por lo expresado en lo que viene a ser Fuente Abierta, como el investigado también en esta carpeta, José Fernández Latorre, ha precisado, pues, que el señor Rubén Loblitas se habría acercado a su persona a fin de solicitarle, ¿no?, una suma de dinero y algunas otras pretensiones. Todo ello con el aval, pues, de lo que viene a ser el líder de esta presunta organización criminal. Y en su declaración ante esta fiscalía, ¿no?, previo a lo que ha precisado de manera abierta, indicó que, pues, efectivamente, el señor Rubén Loblitas, ¿no?, lo visitó en una oportunidad, ¿no?, por, o en el marco de lo que viene a ser lo precisado, lo desarrollado por el cabecilla. Es decir, el presidente le dijo, atiende a mi sobrino Rubén Loblitas. Y así, pues, el Ministerio Público ha podido establecer, y lo vamos a desarrollar también brevemente, ¿no?, cuál ha sido este papel importante dentro de la organización del señor Rubén Loblitas, ¿no? No es una persona, pues, que cumpla un papel secundario, ¿no? Es, a consideración del Ministerio Público, ocupa un papel dentro de lo que viene a ser el brazo operativo en condición de mando medio, ¿no? Está el presidente, los sobrinos, dentro de ellos Rubén Loblitas, y específicamente en el caso en concreto, está vinculado a una actividad desarrollada para la designación del señor investigado también, Hugo Chávez Areval, quien, gracias al aporte del señor Rubén Loblitas, habría podido ser designado directivo y gerente general de PetroPerú para, a partir de ahí, realizar un direccionamiento de los procesos de adquisición en PetroPerú y específicamente vinculada a lo que viene a ser biodiesel y de esta manera defraudar al Estado y obtener la organización réditos económicos, ¿no? Dentro de lo que viene a ser, pues, la dinámica de la organización, y esto específicamente en el aspecto tecnológico, ¿no? La organización busca, o los fines que buscó serían, pues, el copamiento del poder, ¿no? Los lobbies ilícitos, los procesos de licitación fraudulenta, a partir de ahí, obtener beneficios patrimoniales, y el brazo protector. Así, pues, señor juez, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la actividad específica y concreta de la persona de Rubén Loblitas, tenemos de manera central que él, junto al señor investigado, Jover Sánchez Delgado, al señor Hugo Chávez Arevalo, a la persona de Fermín Silva Cayatopa, ¿no? Estas dos primera y última personas cercanas al presidente, ¿no? Con fecha 8 de septiembre del 2021, se habrían reunido dentro del Palacio de Gobierno a fin de incitar al presidente, ¿no? A que realice las gestiones para la designación de la persona de Hugo Chávez Arevalo dentro de lo que viene a ser Petro Perú. Y este paso importante dentro de lo que viene a ser, ¿no? La determinación al presidente para invocar influencias, y a partir de ahí, realizar las gestiones ante ministros y directivos de Petro Perú para la designación de directivo y gerente general de Petro Perú, de la persona de Hugo Chávez, es tan relevante, ¿no? Que a partir de ahí vamos a observar, ¿no? Los, se puede decir, el copamiento de poder dentro de Petro Perú, ¿no? El copamiento de poder dentro de Petro Perú. A partir de que se realiza esta reunión donde aparece, vuelvo a repetir, la persona de Rubén Loblitas Párez ingresando en el mismo momento en el que ingresaron sus otros co-investigados, y precisando la persona de Hugo Chávez Arevalo, ¿no? Ha declarado él que en dicha reunión el presidente Castillo, ¿no? Estaban el presidente Castillo, Fermín Silva, Llober Sánchez, y un señor más que era de Palacio de Gobierno, ¿no? Esta idea que lo indica su co-investigado Hugo Chávez, pues, ¿no? Afianza el papel que dentro de él, lo que viene a ser la organización criminal, tenía Rubén Loblitas. Y a partir de ahí, pues, como vuelvo a repetir, generan esta situación de determinar al presidente para invocar influencias ante estos también investigados y a partir de ahí realizar todas las gestiones necesarias para la designación de lo que viene a ser Hugo Chávez. Y a la persona de Rubén Loblitas, pues, las conocen, ¿no? El señor Llober Sánchez ha precisado que la ha atendido, a pesar que, como vamos a señalar más adelante, Rubén Loblitas lo ha negado, ¿no? Y, igualmente, la persona de Fermín Silva Cayatopa han precisado, pues, que el señor Rubén Loblitas, ¿no? Era una persona muy también cercana al presidente de la República. A partir de este espacio central, y vuelvo a repetir de manera concreta, es que se designa la persona de Hugo Chávez Arevalo, a pesar de que esta persona no cumplía con los requisitos, tenía condenas por un delito doloso y era un requisito indispensable el no contar con condena por delito doloso como directivo de Petro Perú. Inicialmente querían que sea presidente de Petro Perú, pero, como ha señalado el exministro del MINEM, ya ha señalado, pues, que en ningún momento no estaba de acuerdo con dicha designación, por la cual el presidente tuvo que recurrir al ministro de Economía y Finanzas para, a partir de ahí, solo designarlo como directivo. Porque quien tiene la potestad, de manera concreta, de designar presidentes del directorio de Petro Perú, es el MINEM. Pero el exministro del Ministerio de Energía y Minas lo negó totalmente, consideraba que no cumplía los requisitos. Una vez ingresado dentro de lo que viene a ser Petro Perú, a partir de ahí, pues, se realizan también las gestiones por parte de la organización, y específicamente a través de Pacheco Castillo, para la designación de gerente general de Petro Perú. Una vez asumido el papel de gerente general de Petro Perú, pues, es donde este señor Hugo Chávez Arevalo comienza a designar personas allegadas a la misma y vinculadas a sus otros co-investigados, como viene a ser el señor de Gregorio Sáenz Moya, quien participó en una reunión junto a Hugo Chávez Arevalo, junto a la persona de Samira Budayet, en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, para coordinar el direccionamiento del proceso de adjudicación o adquisición con 12 y con 13, ¿no? Y a pesar de que esta persona de Gregorio Sáenz Moya es muy cercana al señor Samira Budayet, quien está vinculada a la empresa HPO y que forma parte de lo que viene a ser el desarrollo del proceso de adquisición de biodiesel 100, lo contrata el señor Hugo Chávez Arevalo. Y así contrata a otros más, ¿no? Hemos también obtenido en la investigación que se llega a contratar a una persona que no cumplía con el perfil porque era hija del general Gallardo, que también formaría parte de lo que viene a ser toda esta organización criminal. Y así, pues, ¿no? Introducir dentro de lo que viene a ser Petro Perú a personas allegadas a la misma. Dicho ello, de manera, vuelvo a repetir su cinta, paso a detallar cuáles serían los elementos que justifican a este Ministerio Público el requerimiento, el impedimento de salida del país. En un inicio, pues, establecer, como indica la norma, que nos encontramos ante un supuesto, presuntamente, y así lo ha calificado el Ministerio Público, de organización criminal. Y dentro de ello, pues, el Ministerio Público ha atribuido al señor Rubén Loblitas, en inicio, el papel de instigador en el delito de tráfico de influencias agravadas. Instigaron, pues, a un funcionario público, como viene a ser el presidente de la República, y también, ¿no?, a la persona de Bruno Pacheco Castillo, para que esos dichos sujetos, dichos funcionarios públicos, ¿no?, se comprometieran, ¿no?, en lo que viene a ser la designación de la persona de Hugo Chávez Arevalo. Los incitaron, y a partir de ahí, ellos, pues, les invocaron influencias para dicha designación, que se concretizó, valga resaltar ese punto, ¿no? Se concretizó porque hablaron con ministros, hablaron con directivos, y a partir de ahí, pues, se dio este copamiento del poder dentro de PetroPerú, ¿no? Y en ese marco, el Ministerio Público, pues, le atribuye a la persona de Rubén Loblitas el delito de tráfico de influencias agravadas, que tiene una pena de cuatro a ocho años, y, pues, que supera, ¿no?, con creces las exigencias sobre lo que viene a ser el marco punitivo para el impedimento de salida del país, que es de tres años. Igualmente, el Ministerio Público, pues, le atribuye el delito de colusión agravada vinculada a una organización criminal que tiene una pena, pues, de quince a veinte años, porque a partir de dicha designación de Hugo Chávez es que la organización posibilita, ¿no?, el direccionamiento o el papel dentro del direccionamiento de lo que vienen a ser las adquisiciones de biodiesel a favor de lo que viene a ser su co-investigado Samir Abudayet Gijano, donde se han podido observar una serie de irregularidades. Es decir, se cumple este primer parámetro que viene a ser la exigencia punitiva que va muy por encima, señor juez, de los tres años. Dicho ello, en relación a lo que viene a ser el otro presupuesto del peligro, propiamente, el Ministerio Público tiene que precisar en relación a este peligro de fuga específicamente sobre la falta de arraigo, es que esta persona, este investigado del señor Rubén Loblitas, pues, no tendría arraigo domiciliario. Y lo resaltamos dentro también de los elementos que hemos consignado, ¿no? Cuando el señor Rubén Loblitas finalmente se acerca al Ministerio Público a desarrollar su declaración, porque no lo había hecho en dos oportunidades y hasta en tres oportunidades que no habían participado en lo que vienen a ser las declaraciones, precisa, pues, que su domicilio es en el centro probado Chungur Aliso Anguilla Chota, en Cajamarca. No obstante, pues, como obra, dentro de lo que viene a ser el requerimiento a foja 171, cuando ya se le había citado anteriormente a la persona de Rubén Loblitas para que pueda desarrollarse su declaración, ¿no? Se desarrolla el acta de diligencia policial, ¿no? Se van, pues, al centro probado Chungur, se van a la dirección que señala la persona de Rubén Loblitas, ¿no? Y los efectivos policiales constatan que en dicho lugar viven sus señores padres, ¿no? Leslie Paredes Navarro y segundo Oblitas Mejías. Y ambos indican que ese domicilio es de su propiedad. Y cuando le preguntan por el investigado, su hijo, dicen, de manera textual, que Rubén Loblitas, no es su hijo, no se encuentra en su vivienda y que desconoce en su paradero. Por tal motivo, ellos no firmaron el marco de la situación, es decir, desconocen su paradero. No es que viva de manera regular en ese domicilio, ¿no? Además, ¿no? Dentro de lo que viene a ser también su declaración cuando se le pregunta, ¿no? La pregunta número 7, se le indica, ¿no? Y se cuenta con bienes muebles e inmuebles, ¿no? Para ver si tiene un inmueble y a partir de ahí establecer, pues, este requisito dice, no tengo ningún bien mueble e inmueble. No hay algo, pues, que se pueda decir, lo ate a un determinado domicilio y genere, ¿no? Esta fuerza de vinculación para que puedan, podamos, el Ministerio Público, desarrollar las diligencias de manera más, se puede decir, tranquila. En el marco de lo que viene a ser la falta de raigo familiar, igualmente, ¿no? Se le llega a preguntar al investigado dentro de lo que viene a ser su declaración, si cuenta, pues, con hijos, ¿no? cuál es su situación actual y de manera textual también precisa el investigado que es soltero, no tiene hijos y no tiene pareja, ¿no? Y si a eso lo añadimos, ¿no? Lo que viene a ser la anterior diligencia desarrollado en el domicilio que ha precisado, ¿no? En sus generales de ley, ¿no? Los padres también desconocen, ¿no? Desconocen dónde se encuentra su gente. Es decir, no hay una certeza vinculada a lo que viene a ser este apego, ¿no? Este apego, ¿no? O vinculación de dependencia, como también ya se ha desarrollado últimamente por parte de nuestra jurisprudencia sobre la persona de Rubel Oblitas en relación a terceras personas. No existe ello y tampoco, pues, se complementaría o se concretizaría este arraigo familiar. Falta, le falta arraigo familiar. Y en relación a lo que viene a ser, pues, la falta de arraigo laboral, ¿no? Igualmente, ¿no? El señor Rubel Oblitas ha precisado que, pues, a partir del primero de noviembre de este año, antes no tenía una actividad, ¿no? Trabaja en la empresa CUNSAP. Y el Ministerio Público, pues, le pregunta, ¿no? ¿Y dónde se ubica la empresa CUNSAP? Y el señor nos responde en el Callao. Y, pues, entra ahí a detallar un poco la paradoja de si supuestamente tiene un domicilio en Cajamarca, ¿cómo realiza actividades laborales en el Callao? ¿No? Hay una inconsistencia, ¿no? Porque también se le precisó si había algún domicilio en Lima y dijo, no, mi único domicilio es la de Cajamarca. Y dice, pues, ¿no? Yo realizo actividades de manera remota porque dice que en las partes altas del lugar donde vive sí llega internet y a partir de ahí puede realizar, entendemos nosotros, ¿no? un trabajo de ocho horas en lo que viene a ser esta empresa CUNSAP. Y, pues, el Ministerio Público ahondando en relación a lo que viene a ser, pues, esta empresa CUNSAP, ¿no? Realizó una búsqueda en en RUT, en la SUNAT, ¿no? Consulta RUT para ver su domicilio procesal y, pues, se indica que esa empresa CUNSAP, ¿no? actualmente y obra a foja 189 del requerimiento de impedimento, actualmente está dado de baja, baja de oficio y además tiene como ubicación Arequipa, no el Callao, ¿no? No la provincia constitucional de Callao. Y acá, pues, caemos dentro de lo que viene a ser otra de las inconsistencias de la persona de RUTBEL Oblitas. Es decir, para el Ministerio Público, la persona de RUTBEL Oblitas no cumple con ninguno, pues, de los arraigos necesarios, ¿no? Que nos permita tener la seguridad de vincularlo a nuestra investigación, ni arraigo domiciliario, ni familiar, ni laboral. Asimismo, en relación a la facilidad para abandonar el país, pues, la persona de RUTBEL Oblitas ha viajado, ¿no? Ha viajado con anterioridad a este año, ¿no? A países fuera de nuestro territorio, disculpen la palabra, ¿no? A países como Colombia, Panamá y Cuba, ya tiene salidas del país a dichos lugares. Y además de ello, pues, también hemos precisado dentro de lo que viene a ser, pues, este requerimiento a fojas 239, que en otra carpeta donde se le tiene también como un testigo importante y a la cual no ha participado, ¿no? Se le ha notificado y no ha participado, ¿no? Ha solicitado, pues, ¿no? se procede al levantamiento de lo que viene a ser su impedimento de salida, ¿no? A través de lo que viene a ser un oficio a la dirección de migraciones para levantar ese impedimento de salida. Es decir, existe un interés del señor Rubel Oblitas, ¿no? De levantar esta medida en la carpeta o en el expediente 4680-2021 y entiende este Ministerio Público con la posibilidad de salir del país, ¿no? De salir del país que ya, pues, preocupa a este Ministerio Público. Asimismo, señor juez, en relación a lo que viene a ser el comportamiento del imputado en esta investigación y en otras, ¿no? Debemos resaltar, pues, las actas de inconcurrencia que existen en la presente investigación, ¿no? A fojas 157, por ejemplo, obra, ¿no? El acta de inconcurrencia para su declaración del 23 de septiembre. No asistió, no asistió. Igualmente, obra a fojas 156, el acta de inconcurrencia de la persona de Rubel Oblitas el 5 de septiembre del 2022, ¿no? No asistió a dichas diligencias y, pues, ya generan, ¿no? Un comportamiento no correcto en relación a lo que viene a ser, pues, la vinculación con el Ministerio Público y las actividades que realiza el Ministerio Público. Además, dentro de su declaración, cuando se le solicitó su número de celular, ¿no? Dice, tengo uno este año, que tengo hace dos años, y tengo otro celular, preciso, ¿no? Pero, indica que no recordaba el número, no recordaba el operador, y precisa que ese teléfono lo ha perdido, lo perdió en el distrito de Jesús María y nunca realizó ningún tipo de denuncia, ¿no? Sobre dicha pérdida, ¿no? Nunca realizó, es decir, pues, no realiza una actividad de colaboración en relación a la investigación. Además, cuando se desarrolla las preguntas sobre lo que viene a ser la relación o el conocimiento de determinadas personas, pues, el señor Rubel Oblitas, por ejemplo, ha precisado que desconoce a la persona de Carilín López, ¿no? Y cuando se le leyó la declaración de Carilín López, pues, considera que eso es falso, ¿no? Y existe ahí una contradicción. Igualmente con la persona de Jover Sánchez Delgado, inicialmente dice que no la conoce, después se le muestra la declaración de Jover Sánchez Delgado, quien dice que sí lo conoce, y esta persona, ¿no? varía su respuesta y dice sí lo habré visto o lo he visto al señor Jover Sánchez. Lo mismo ahora con la persona de Fernando Fernández de la Torre, ¿no? Ha precisado, pues, que no lo conoce y, no obstante ello, la persona de Fernández de la Torre ha señalado que sí lo conoce. Lo mismo con la persona de Jorge Tarrillo Gálvez. Dice que no lo conoce, se le lee su declaración donde esta persona dice que sí lo ha visto y han conversado y el señor Rubén Loblitas dice o varía su respuesta y dice tal vez lo he visto una vez, ¿no? Demostrando con ello, pues, que no existe, ¿no? Un comportamiento adecuado por parte de la persona de Rubén Loblitas en relación a lo que viene a ser el desarrollo de esta investigación. Disculpa, señor juez, parece que se me fue. Y terminado ello y para concluir, señor juez, mil disculpas por extenderme, ¿no? En relación al ámbito de la proporcionalidad, pues, este Ministerio Público considera que se cumplen con los subprincipios, ¿no? Tanto de la idoneidad porque es el medio más adecuado para permitir vincularlo a lo que viene a ser la presente investigación, lo mismo con el de necesidad porque dentro de lo que viene a ser esta fase de investigación, diligencias preliminares, es la medida, ¿no? O la única medida que nos permite mantenerlo vinculado a esta investigación y en relación a la proporcionalidad propiamente dicha, pues, se cumplen con los parámetros en el sentido de que, pues, resulta siendo más proporcional en el marco de lo que viene a ser la lucha contra la corrupción mantenerlo vinculado a esta investigación. Los elementos de convicción ya se han precisado también en el presente requerimiento y en relación al periodo, pues, señor juez, nosotros consideramos pertinente el periodo de 36 meses porque dentro de lo que viene a ser la investigación resulta necesaria la realización de pericias, ¿no? Tanto una pericia económica como una pericia contable. Además, como ha sucedido en el caso de la persona de Fernández La Torre, ¿no? Dicha persona ha precisado que conoce al señor Rúz de Loblitas por intermedio del presidente de la república y esta persona ha precisado que no lo conoce. Es decir, se van generando situaciones que requieren de la presencia del investigado a fin de aclarar algunos puntos, ¿no? a fin de aclarar algunos puntos. Además, existe una serie de declaraciones que se tienen que desarrollar por parte del Ministerio Público a fin de determinar si ha habido algún contacto o vinculación del señor Rúz de Loblitas con lo que viene a ser la presente investigación. Por estas consideraciones, señor juez, solicite al Ministerio Público que se declare fundado el requerimiento de impedimento de salida del país contra la persona de Rubel Loblitas Paredes. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público, antes de... No, no, al final mejor, al final, por favor, ¿ya? Defensa, algo más de defensa sobre lo expuesto por el Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Lo escucho, 20 minutos igual. Listo, correcto. Para iniciar, señor magistrado, esta defensa solicita que... solicita que de aplicarse una medida sería la medida de comparecencia con restricciones conforme a los siguientes argumentos. Del requerimiento presentado por el Ministerio Público, señor magistrado, se denota un apartado en el cual la fiscalía titula indispensabilidad de la medida. En cuanto a este apartado, señor magistrado, tenemos que, si bien la fiscalía ha expuesto los requisitos para la medida de impedimento de salida tales como se trata de un delito sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con lo cual esta defensa no va a contradecir. Segundo y tercero, que la medida sea necesaria e indispensable para la indagación de la verdad y que esta deberá ser debidamente motivada porque no se licita. En cuanto a estos dos puntos, señor magistrado, y en cuanto al punto de la indispensabilidad de la medida que ha expuesto el Ministerio Público, señala como diligencias pendientes, señor magistrado, una sola, que es la ampliación de la declaración del señor Rubel Oblitas Paredes, siendo la única diligencia pendiente, señor magistrado, y la única diligencia que motiva para esta solicitud de impedimento de salida. Estando esto, señor magistrado, esta defensa considera que esta medida de impedimento de salida requiere más de una diligencia para solicitarla. Es así, señor magistrado, que respecto a este punto nos oponemos, ya que no existe otra diligencia más allá de esta que la fiscalía haya sustentado. Asimismo, señor magistrado, respecto al peligro de fuga, tenemos que el señor representante del Ministerio Público ha dicho, no existe arraigo domiciliario porque la casa que señala en su ficha renieg y por una entrevista realizada con sus padres han manifestado que no saben respecto a su paradigma. Segundo, respecto al arraigo familiar, se trata de una persona soltera y que no tiene bienes muebles y inmuebles a su nombre. Cuarto, respecto a estos dos puntos, señor magistrado, respecto al domicilio y al arraigo familiar. Señor magistrado, tenemos que mi patrocinado, el señor Roosevelt, ha concurrido a la fiscalía pese a que la misma fiscalía manifiesta que él no tenía un domicilio fijo. Entonces, vemos que el comportamiento del señor del señor Oblitas Paredes es colaborar y coadyuvar con la justicia porque pese a que estas a estas circunstancias, pese a lo que ha manifestado la fiscalía de que no tenía no tiene un domicilio fijo, pese a que no se le ha notificado válidamente ya que la fiscalía dice que se le ha notificado por tres veces el cinco de septiembre, el veintitrés de septiembre y el cinco de noviembre. Entonces, estando estas notificaciones, si se le ha notificado y ha concurrido, demuestra efectivamente que mi patrocinado tiene toda la voluntad de coadyuvar con la fiscalía. Segundo, señor magistrado, respecto al argumento de que no tiene bienes muebles y inmuebles y de que es soltero ni patrocinado, esto no puede ser considerado como un argumento para solicitar una medida de impedimento de salida, señor magistrado, ya que si nos preguntamos a la realidad peruana, ¿no? ¿Qué sucedería con las personas que no tienen hijos y que no tienen un bien inmueble a su nombre? Que por lo general, en nuestra realidad, ¿no? Recién una persona a partir de los 40 años tiene un domicilio y podría decirse que hasta tiene una carga familiar. Entonces, todas las personas que no tuvieran esas condiciones de tener hijos y de no tener un bien propio a su nombre serían o serían presos o serían, perdón, serían víctimas de estas medidas de coerción tal como es el impedimento de salida. Con lo cual, esta defensa tampoco está de acuerdo con este argumento. Tercero, señor magistrado, respecto al arraigo laboral. Si bien, señor magistrado, el señor Oblitas ha manifestado que trabaja en el Callao, en la empresa Punzac, de manera remota, no vemos por qué hay contradicción continuación. Continúe, mi defensa. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí. Ya. Sí, se ha paralizado mi pantalla, pensé que no se escuchaba. Ya. Sin embargo, señor magistrado, no vemos por qué existe contradicción en tanto se realizar un trabajo remoto es desde un domicilio y no necesariamente necesita estar presente en el lugar o en la ubicación del trabajo que en este lugar o contradicción en que el señor dice, entonces, ¿cómo trabaja en el Callao si su domicilio está en Cajamarca? Entonces, si se realiza un trabajo remoto, es esta situación la más probable y la más real, ¿no? así mismo dice que por una revisión en el internet del domicilio fiscal de dicha empresa PUNSAC desaparece con un domicilio en la ciudad de Arequipa. Estando ello, señor magistrado, esta empresa con la probabilidad de que tenga varias sedes en varios lugares del país no quiere decir que exclusivamente, ¿no? Esta empresa desarrolle sus actividades y tenga su oficina en la ciudad de Arequipa. Con lo que también nosotros no estamos de acuerdo con el argumento expresado respecto al arraigo laboral. Cuarto punto, señor magistrado, respecto a los movimientos migratorios, efectivamente, se puede ver del requerimiento un listado de estos que han sido realizados por el señor Oblita. Sin embargo, señor magistrado, tampoco se ha mencionado si estos movimientos migratorios han sido sin retorno, ¿no? De los que se puede ver que estos movimientos han sido con retorno inmediato, señor magistrado. No ha habido, no se ha quedado en una permanencia de seis meses, ocho meses o un año para que este pueda ser un argumento de que efectivamente el señor pueda tener una persona conocida ahí o pueda quedarse o pueda evadir la justicia huyendo hacia el exterior. Respecto, señor magistrado, al juicio de proporcionalidad, esta defensa considera que la medida de comparecencia respecto al primero, señor, respecto a la idoneidad, considera que la medida más pertinente sería la medida de comparecencia con restricciones, ya que mi patrocinado ha concurrido al despacho fiscal, ha brindado su declaración, ha declarado, ha respondido a las preguntas que fiscalía ha hecho, sin embargo, esta ampliación, señor magistrado, no es solicitada por el señor Oblita, sino es solicitada por la fiscalía a consideración de que en el entendido de que faltan, supongo, que brinde información, sin embargo, señores magistrados, debemos tener en cuenta que esto no es mérito para que se solicite un impedimento de salida, sino más sería una medida de comparecencia con restricciones y hasta que se le fije una fianza también, ¿no? Respecto al criterio de la necesidad, señor magistrado, nos mantenemos en esa línea, ya que el impedimento de salida perjudicaría de manera negativa a mi patrocinado, dado que el bien podría realizar trabajos en el exterior, ¿no? Y esto impediría su libre desenvolvimiento y un libre desarrollo en su trabajo. Y la medida que sería más positivo, que afectaría menos a este derecho, sería la medida de comparecencia con restricciones. Respecto a la proporcionalidad, señor magistrado, queremos enfatizar que no se satisface real, que el impedimento de salida no satisface realmente el pedido de la fiscalía porque no cumple con los objetivos dado que, como hemos señalado, no señala diligencias pendientes más allá de solo una ampliación de declaración de mi imputado, pese a que tuvo fiscalía la oportunidad de preguntarle en su primera declaración sobre toda la información que él requería y que le podía indicar. Estando ello, señor magistrado, esta defensa reitera que solicitamos que en todo caso se le ponga una medida de comparecencia con restricciones al señor Roosevelt Oblitas Paredes. Gracias. Ministro de público. Sí, señor juez, solo para precisar algunas ideas. En relación a lo que viene a ser el ámbito vinculado al arraigo domiciliario, este ministerio público establece el parámetro de la conexión de esta persona con un lugar de residencia, se puede decir, constante, o mínimamente que nos haya precisado la persona de Rubén Oblitas donde efectivamente vive, porque él dice que vive con sus padres y sus padres indican que no saben nada de él, no hay esta situación concreta de donde efectivamente vive, si se acerca la policía, los padres dicen que no viven con él, no hay forma de desarrollar una diligencia, ya he señalado que se han frustrado dos declaraciones y pues a consideración del ministerio público no se cumple dicho parámetro. Sobre el arraigo familiar, efectivamente, como dice el aguado, no es que yo tengo hijos y con eso ya vas, ya tengo arraigo, no, el ministerio público ha tratado de vincular a esta persona con alguna persona que se le pueda llamar familia y a partir de ahí pues generar una conexión con dicha persona y pues generar esta fuerza que se puede decir vinculada a encontrarse en el país, pero no lo hay, primero, bueno, como dice, no tiene hijos, no tiene esposa, entonces iremos a los padres, no, porque ya no tiene ellos dos, como dice, pero no vive con los padres, se acercan, los padres desconocen y dicen pues que él debe ser responsable de sus actos y que no saben dónde está, no existe esa posibilidad de arraigo familiar, ese es el punto central del ministerio público y en relación al supuesto de arraigo laboral pues hemos buscado que esta empresa, primero que la persona dice que trabaja desde el 2019 y a pesar de trabajar desde el 2019 dice que no tiene bienes muebles ni inmuebles, inmuebles puede ser, pero ningún bien mueble, algo que lo vincule, que lo aferra al Perú, no lo hay y buscamos a la empresa Cunzat y está de baja, no tiene, su domicilio es Arequipa, cuando se le pregunta al investigado cómo realiza la actividad dice yo realizo la actividad desde el lugar donde vivo y tengo que subir en una parte muy alta y a partir de ahí realizo mi actividad laboral virtualmente, pero dice que vive en un lugar donde sus padres dicen que no saben dónde está, tampoco resulta coherente esa situación por parte de lo que considera el Ministerio Público y en relación a que pues ya se le tomó su declaración, ojo que el Ministerio Público para desarrollar su primera declaración han tenido que pasar aproximadamente cuatro meses y cuando viene y declara precisa desconocer a personas cuando efectivamente las otras personas dicen que lo conocen y del desarrollo de la investigación por ejemplo el caso Fernández La Torre cuando se le preguntó no lo conocía, pero el señor Fernández La Torre dice que sí lo conoce y como es de conocimiento público dice que le habría solicitado dinero y queremos pues establecer qué efectivamente sucedió con eso porque el señor Rubel Olita cuando vino al Ministerio Público no dijo nada de eso, dijo que lo desconoce, no lo conoce la persona y tenemos que aclarar eso y yo entiendo pues que si no se acerca ni siquiera pues nos contesta el teléfono para el desarrollo de esta diligencia no contesta el teléfono y así ha pasado en varias ocasiones el Ministerio Público pues tenemos que llamarlo, vincularlo y más aún cuando solicita el levantamiento de su medida en otra carpeta de impedimento de salir al país porque esa preocupación de salir y peor aún en el contexto en el cual nos encontramos en el contexto en el cual nos encontramos y en relación a las diligencias pues no es que sean solo una su declaración ampliatoria tenemos realización de pericias tenemos realización de declaraciones testimoniales hemos hecho incautaciones tenemos que deslaclar ver si efectivamente por ahí aparece su nombre son diligencias que lo pueden vincular o lo van a vincular capaz al señor Rubén Loblitas y en relación pues a la necesidad y no a la idoneidad necesidad y proporcionalidad este Ministerio Público pues reitera sus fundamentos señor juez en relación a la necesidad de aplicar en esta fase el impedimento de salir al país nada más señor juez gracias defensa sí señor magistrado corto nada más señor magistrado yo entiendo que la fiscalía tiene la finalidad de asegurar el futuro de su investigación pero también señor magistrado debemos tener en cuenta que esto debe ser debidamente motivado bajo uno de estos motivos en su segunda intervención del Ministerio Público ha mencionado que no tener bienes muebles es un argumento para pedir una medida de impedimento de salida también ha mencionado que cuando el señor ha concurrido a declarar dice que él dice que desconoce que no conoce señor magistrado su derecho del señor este del señor Roosevelt tanto hasta no declarar no puede ser usado en su contra y si él dice que no conoce no recuerdo es su derecho o sea eso no puede ser utilizado como un argumento para pedir un impedimento de salida señor magistrado asimismo también refiere como otro argumento que bajo el contexto en el cual nos encontramos señor magistrado es decir que el contexto va a determinar que se pida o no un impedimento de salida es por ello señor magistrado que también el señor magistrado el fiscalía detalle diligencias que hay pericias que hay entre otras cosas pero eso no se encuentra en su requerimiento de impedimento de salida señor magistrado entonces ¿qué hacemos ante ello? obviamente que no se encuentra debidamente motivado entonces ante eso debe ser declarado infundado y en su defecto señor magistrado que se le imponga una medida con restricciones al señor Roosevelt Poblitas Paredes eso sería todo gracias culminamos intervenciones sí culminamos intervenciones algunas presencias por parte de ustedes Ministerio Público el señor Ruger ha declarado ¿no? sí señor juez una vez declaración de fecha un minuto su declaración es del 30 de noviembre de este año 30 de noviembre declara sí estamos en diligencias preliminares todavía ¿no? sí señor juez estoy en diligencias preliminares cuando se señala que la defensa señala que es la única diligencia determinada o precisada perdón en el requerimiento escrito es solamente la impresión usted ha indicado que son más ¿podría detallarme cuáles son las diligencias? sí señor juez le voy a prestar también con motivo del impedimento de salida por favor sí un minuto señor juez voy a buscar el lugar el espacio donde se encuentra de manera detallada dentro del requerimiento no es que no esté sí lo está solo denme un minuto está en el punto 10 de lo que viene a ser no la foca 103 ¿no? y dentro de lo que vienen a ser las declaraciones el sustento el plazo son folio 103 103 del requerimiento periodo de objeto de la medida ¿no? que ahí pedimos 36 meses y decimos ¿por qué necesitamos esos 36 meses? a ver ya se precisa ahí pues el desarrollo de pericias económicas ¿no? en relación a lo que viene a ser ¿cuáles son las diligencias que necesitan la presencia del imputado me las enumera por favor sí lo que viene a ser pues los ingresos y los ingresos actos comerciales o actos laborales que haya podido tener este señor Rubén Oblitas con Petro Perú ¿no? pedir un informe y a partir de ahí descartar eso de ahí o sea verificar los ingresos de Oblitas Paredes a Petro Perú ingresos así como la posibilidad de un acto comercial o laboral del señor Rubén Oblitas ¿no? con Petro Perú ya también una pericia económica a fin de determinar ¿no? en relación a lo que viene a ser el delito de colusión ¿no? los precios la forma utilizada para los precios en los procesos de adjudicación con 12 y con 13 ¿no? sobre la compra de barriles de biodiesel también una pericia contable a fin de determinar si hubo un perjuicio en estos procesos una declaración un desarrollo de declaraciones testimoniales ¿no? de personas que ingresaron a Petro Perú como por ejemplo Héctor Cabrejos Luis Soger Silvia Barrera Raúl Verano José Nenil Medina ¿no? Robert Pasquel Arevalo entre otros ¿no? en relación a lo que viene a ser la posibilidad de vinculación de esta persona con ellos también necesitamos el desarrollo de actos de deslacrado y visualización de varios materiales incautados ¿no? son son varios los documentos y equipos telefónicos como por ejemplo los equipos de las personas de Fermín Silva Cayatopa y Robert Sánchez Delgado ¿no? donde se requiere la necesidad de establecer algún vínculo ¿no? cercanía con él y finalmente pues como viene a ser el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de Rubén Loblitas ¿no? él dice que tiene un celular no se acuerda de su número y necesitamos establecer ¿no? a través del requerimiento la ubicación de ese número de teléfono y a partir de ahí ver con qué personas se conectó el desarrollo de estas diligencias no es solamente señor juez requerirlo y pues el ministerio público se acabó la investigación ¿no? necesitamos recopilar esa información procesarla y a partir de ahí establecer qué otros actos resultan pertinentes para poder aclarar la situación de la persona de Rubén Loblitas ya entonces tenemos los ingresos a PetroPerú las dos pericias económica contable y el reclado de bienes sobre este punto del reclado de bienes ¿al señor se le ha incautado bienes? a la fecha no pero a los sus co-investigados sí ¿no? por ejemplo la persona primero quiero mandar entonces al señor Rubén Loblitas no se le ha incautado nunca bienes no señor juez nunca se ha pedido este ¿no? incautación entonces de bienes contra el señor Oblitas Paredes otro tema se ha pedido que en anterior oportunidad la información del levantamiento secretario de las comunicaciones del señor no déjeme por favor revisar ese punto señor juez un minuto sí sí un minuto señor juez disculpe un minuto nada más sí no se preocupe esperamos no se preocupe un minuto un minuto sí se le ha que en el no se preocupe ni no se preocupe ni no se preocupe ni Señor juez, sí, sí hemos pedido el requerimiento de levantamiento de comunicaciones sobre la persona de Rubel Oblitas. ¿En este proceso? Sí, sí, sí. Están pendientes todavía que nos den. ¿Con qué fecha, por favor, doctor? La fecha del pedido, yo tengo de la resolución de ustedes fue el... Ah, ya. Entonces, tiene un pedido de levantamiento de secretos de comunicaciones donde ya hay resolución judicial. Sí, ya está pendiente la remisión por parte de las compañías. Ah, y entonces ya hay resolución judicial. Sí, sobre levantamiento de comunicaciones. ¿En este proceso? Sí, ojo, que solo sobre el requerimiento de levantamiento de comunicaciones en relación al levantamiento del secreto bancario, eso todavía no se ha realizado, señor juez. Todavía no se ha requerido el bancario, ¿no? El bancario no. Ya, gracias. Gracias. Información suficiente. Con esto, pausamos unos minutos, 10, 15 minutos para reanudar. Atendos, por favor. Sí. Sí, yo lo decía, doctor. Gracias. ¿Resolución número? Resolución número tres. Resolución número tres. Primero, pretensión y fundamentos del Ministerio Público. Ministerio Público, con requerimiento fechado, o 6 de diciembre, 6 de diciembre del presente año, solicita a la Judicatura, con motivo de la investigación seguida contra Rupert Oblitas Paredes, se dicte orden de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses. Indica que Oblitas Paredes tiene sido investigado en el marco de una organización criminal, en la cual se involucran a diversos funcionarios públicos, ¿no? Desde el expresidente de la República, Castillo Terrones, y diversos funcionarios. Señala que se trataría de una presunta organización criminal, la cual, a través del copamiento, ¿no?, de diversos cargos públicos en diversos ministerios. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, y en el caso de la presente investigación, ¿no?, copamiento en diversos cargos dentro de PetroPerú, ¿no?, habría logrado este copamiento de diversos cargos con la finalidad de direccionar procesos de contratación y otros, y de esa forma verse beneficiado u obtener algún beneficio, ¿no?, a favor de la organización criminal. La organización, como postura del Ministerio Público en diversas investigaciones que tiene, así lo señaló el señor fiscal, ¿no?, estaría dirigida, ¿no?, o liderada por el expresidente Castillo Terrones, quien valiéndose de familiares cercanos, ¿no?, entre ellos los sobrinos de este, ¿no?, habrían, ¿no?, servido de personas intermediarias, o como lo ha indicado el señor fiscal, mandos medios que materializaban, ¿no?, las intercesiones, ¿no?, a fin de lograr la designación de personas afines a estos en los cargos del Poder Ejecutivo. Se ha indicado que, de acuerdo a las informaciones proporcionadas por López Arredondo, Fernández de la Torre, ¿no?, colaboradores eficaz 4 2022, ¿no?, ¿no?, a Rupert Oblitas, Rupert Oblitas, Oblitas Paredes, habría solicitado dinero, ¿no?, para las designaciones, habría intercedido, ¿no?, para la designación de Chávez Arevalo, ¿no?, y habría participado también en reuniones en Palacio de Gobierno para lograr las designaciones del mencionado, ¿no?, Chávez Arevalo, las mismas que se materializaron en el cargo de gerente general de Petro Perú. Agrega el Ministerio Público que, imputándose los delitos de organización criminal, ¿no?, tráfico de influencias, ¿no?, y colusión, la pena postulada que requiere el artículo 295 se ve superada, ya que se trata de ilícitos que tienen una pena superior a los tres años de pena privativa de libertad. Ahora, existe un peligro procesal en el caso de Oblitas Paredes, una persona que no tiene definido en la investigación un arraigo, un domicilio, ¿no?, no se cuenta con datos o circunstancias que den cuenta de un arraigo del mismo, ¿no?, ha declarado recién en noviembre de este año y luego no se ha podido obtener contacto con el mismo. Existe información inconsistente respecto de su domicilio en Chogur, Anguía, Cajamarca, ¿no?, donde pese a haberse indicado que era la localidad donde sumisiliaba, la autoridad policial, en tanto ejecutaba órdenes del Ministerio Público a fin de constatar su verdadero domicilio, ¿no?, no ha obtenido información en ese sentido. Sus padres no brindaron información del domicilio, no fue encontrado en mí. El Ministerio Público también ha tratado de recabar información laboral, no ha podido recabar información laboral. Hay una empresa, ¿no?, un SAC que ha sido señalado por el Ministerio Público con domicilio en el Callao, de acuerdo a lo informado por Oblitas Paredes, no ha podido confirmarse esa información. El trabajo remoto tampoco ha sido, ¿no?, verificado. Tenemos movimiento de salida del señor, Colombia, Panamá, Cuba, ¿no?, haya un pedido del mismo para para disponer el levantamiento de la medida de impedimento de salir al país o emitida en otro expediente, en otro proceso. No concurre a declaraciones, oculta información y respecto de la indispensabilidad de la medida, señala el Ministerio Público, que es necesaria la presencia de Oblitas Paredes para recabar información respecto de sus ingresos a PetroPerú, la realización de la pericia económica, la contable, deslacrado de diversos bienes, no incautados a este, sino a personas vinculadas con él, ¿no?, levantamiento del secreto bancario, que estaría pendiente de recabar, ¿no?, de requerirse, y levantamiento del secreto de las comunicaciones, que estaría pendiente de recabar la información, en tanto ya se cuenta con una resolución judicial. Siendo estos los principales fundamentos del Ministerio Público. Defensa. Segundo, absolución de la defensa. La defensa señala que, de acuerdo al requerimiento escrito, solamente se pretendería justificar esta medida de coerción con la ampliación de la declaración. Ha concurrido a declarar el Ministerio Público. No se puede interpretar como una circunstancia carente de arraigo o de peligro procesal. No contar con bienes, no tener familia, no tener hijos, ya que entiende la bodicatura, se darían actos que lo discriminarían por la condición, por su no condición de casado, hijos y otros, ¿no? Bueno, es factible el trabajo remoto indicado en la defensa, es factible los viajes o las salidas que también este habrá tenido, en tanto si tiene que valorarse el retorno al país. Considera que la medida no cumple con el principio de proporcionalidad, en tanto si está en una medida que puede ser suplida por la comparecencia con sus restricciones. Siendo esto los principales fundamentos. Tercero, fundamento del órgano jurisdiccional. El artículo 295, referidos al impedimento de salida, regula la posibilidad de imponer dicha medida de coerción procesal. Se requieren los presupuestos de tratarse de una investigación que tenga como sanción un delito que supere los tres años de pena privativa de libertad. La hipótesis del Ministerio Público es el delito de organización criminal, tráfico de influencias, colusión. No se trata como Ministerio Público, como lo entiende la Judicatura, de una sola imputación, ¿no? Que tenga la etiqueta de tal, ¿no? O que no se haya recabado información sobre ese punto. Se trata de un conjunto de datos y de elementos de convicción, ¿no? Que sustentarían la posibilidad de proceder con el ejercicio de la acción penal respecto de los mencionados delitos. Por lo que se cumpliría con el presupuesto de un delito, de una investigación posible por los delitos que el Ministerio Público señala. Sobre la indispensabilidad de imponer esta medida. Conforme lo ha indicado el señor fiscal, y a partir de la página 103 que indicó, se puede constatar que las diligencias que ha indicado el señor fiscal recabar y cotejar información sobre ingresos de este a dependencias públicas, en este caso a PetroPerú. El deslacrado de bienes, ¿no? No de este, sino de personas vinculadas con él. La obtención de información propia del levantamiento de ese precio bancario, secreto de las comunicaciones, ¿no? No pueden ser, conforme lo ha indicado la defensa, como únicas, ¿no? Como insuficientes justificaciones de actos de investigación o diligencias para imponer la medida, al contrario. No se trata de una única diligencia, ampliación de la declaración, sino de diversos actos de investigación que lo que pretenden con la medida de impedimento de salida del país es indagar sobre la averiguación de la verdad, esclarecer los presuntos hechos ilícitos, los cuales son, resultan ser necesarios. Consideramos que, en la presente investigación, que se encuentra a nivel de diligencias preliminares, conforme lo ha indicado el señor fiscal, si se han evidenciado dificultades, tanto por parte de la judicatura, en la presente investigación, para contar con notificaciones y procurar declaraciones o convocatorias, audiencias de oblitas paredes. Estas circunstancias que abonan con el tema del riesgo o del peligro procesal justifican con mayor razón la imposición de esta medida de coerción procesal. Y materializando esas circunstancias podríamos dar cuenta de lo acontecido el día de hoy. Tenemos números telefónicos que se encuentran apagados, notificaciones que no han podido ser evidenciadas por su defensa y otros, desde el día de ayer, lo que justifica con mayor razón se imponga esta medida de coerción de carácter procesal por el plazo de 36 meses. Es lo que permite la norma procesal, hay un plazo que permite la norma con motivo de los actos de investigación que el Ministerio Público requiere, por lo que, en atención a los fundamentos antes expuestos, la Judicatura resuelve. Declarando infundada la oposición formulada por la defensa de Rupert o Blitzas Paredes. Y segundo, declaramos fundado el impedimento de salir al país contra Rupert o Blitzas Paredes, generales de ley, conforme están consignadas en el requerimiento. He fundado el impedimento de salir al país contra Blitzas Paredes, como hemos indicado, por el plazo de 36 meses. Por el plazo de 36 meses, computados a partir de emitida la presente resolución, para lo cual deberán cursarse los oficios respectivos, superintendencia de inmigraciones y otros, conforme se ha indicado. Vamos a agregar un punto que estaba olvidando y tiene que ver como no considerando adicional para que quede constancia. En tanto, la defensa ha postulado que era posible imponer una comparecencia con restricciones. La comparecencia con restricciones no podría ser aplicable en tanto nos encontramos en diligencias preliminares. Si bien es cierto, podría ser obvio, pero a efecto de que quede constancia en el acta y en la presente resolución. Y es en ese sentido, estando todavía en diligencias preliminares y no siendo posible imponer la comparecencia con restricciones, consideramos que la medida resulta ser proporcional, idónea y necesaria en tanto busca asegurar las diligencias, el esclarecimiento de hechos ilícitos y demás. Con lo antes expuesto es lo que ha resuelto el órgano jurisdiccional. Notificamos. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Gracias. Defensa. Conforme, señor juez. Señora, conmigo hemos terminado. Se van a cursar por parte del órgano jurisdiccional de los oficios con la especialista de audio. ¿Ya? Le espero para firmar los oficios y remitirlos a las entidades respectivas. Conmigo sería todo. Gracias. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.